Solo un minuto da mentira Estuviste perfecta ¿Vamos? Qué pena, es que tengo cosas que hacer ¿Cómo que cosas que hacer? Oye, yo soy tu novia Y lo menos que deberías hacer por mí después de hacerte pasar un buen rato Es tratarme como una princesa Te estás volviendo exigente, ¿no? Eres un cretino Por lo menos deberías invitarme a comer ¿Es que tú qué crees? ¿Que tengo que hacerte este tipo de favores cada vez que a ti se te da la gana? Simplemente estoy siguiendo tu juego, Isabela Esta es una de tus reglas Que por cierto, me llega en un muy buen momento cuando tengo mis hormonas alborotadas, como tú acabaste de decir Mira, mejor cállate Y yo de ti cuidaría mis palabras Sobre todo cuando yo soy la única que puede decidir el destino en lo poquito que tienes de hombre Eso no lo digas ni en broma Alejandra ¿Ahora sí me vas a decir qué fue lo que te pasó? Lo que le dije hace un rato, doctora Que anoche Había tenido mi primera relación sexual con mi novio ¿Me estás diciendo la verdad? Sí, sí, claro que sí, porque habría de mentirle A mí no me puedes engañar Yo soy médico y por el examen que te acabo de hacer Hay evidentes señales de abuso sexual No No No, si me hubieran violado hubiera sido la primera en denunciarlo No, la mayoría de las víctimas tienden a ocultar la verdad Por miedo Por vergüenza Alejandra Yo estoy aquí para ayudarte Y lo que hablemos es completamente confidencial Doctora No sé cómo explicárselo Anoche Tuve Tuve sexo Con mi novio Y como nos pasa a todas las mujeres La primera vez no es nada placentero Y bueno Él no tenía idea de lo que estaba haciendo Y yo muchísimo menos Entonces me va a tocar hablar con tu mamá Si vas a iniciar tu vida sexual Es bueno que ella te guíe Te hable sobre el tema No No Quiero decir que Prefiero ser yo quien le cuente Además usted me acaba de decir que lo que hablamos es confidencial Pero ella va a querer saber que fue lo que pasó Yo sé Yo sé Pero por favor no le diga nada Estaría más tranquila si soy yo quien le cuenta Es un tema que nos pertenece a las dos y prefiero hablarlo a solas ¿No cree? Está bien Como quieras Lo que sí me gustaría es hablar con tu novio A ver si la próxima de las cosas no son como tan dramáticas Sí Claro que sí se lo haré saber Adiós Gracias por ver el video.